¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a aprender a llenar la hoja de vida Minerva 1003. Tenemos dos formas de llenar esta hoja de vida. Una que es física, la vamos a llenar con lapicero o también la vamos a aprender a llenar digitalmente. Vamos a aprender a llenar. Muy bien, acá tenemos la hoja de vida. Vamos a llenar primero la fecha. Vamos a colocar 0412 de 2024. Acá vamos a colocar el empleo o cargo en el que estamos interesados. Acá voy a colocar solamente asesor comercial como modo de ejemplo. Y si sabemos el código, vamos a colocarlo en esta parte. Si no saben el cargo al que aplican, lo van a dejar en blanco. Nombres del aspirante. Vamos a colocar nuestro nombre y nuestros apellidos. Vamos a colocar acá la dirección de domicilio o la dirección de donde nosotros vivimos y el barrio. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, la ciudad, Manizales. Vamos a colocar nuestro teléfono fijo. Y luego vamos a colocar nuestro teléfono celular. Vamos a colocar en esta parte nuestro correo electrónico. Quiero hacer una aclaración en esta parte muchachos. Si ustedes no tienen un correo electrónico, es muy importante que lo creen. Porque allí es donde nos van a llegar todos los resultados, todas las peticiones que la empresa nos está exigiendo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos un correo electrónico. Para las personas que no tienen un correo electrónico, en la parte de abajo, voy a dejar el enlace del video donde enseño a crear un correo electrónico. Donde enseño también a cómo manejarlo, recibir archivos y enviar archivos. En la parte de abajo de la descripción del video voy a dejar el enlace para que aprendan a crear el correo electrónico. Luego vamos a colocar la nacionalidad colombiano. Vamos a colocar acá la profesión u ocupación. Yo, por ejemplo, soy técnico en sistemas. O pueden colocar aquí auxiliar de construcción, auxiliar de auditoría, todo lo que ustedes quieran. Acá vamos a colocar estado civil, soltero, casado o unión libre. Voy a colocar unión libre. Acá voy a colocar los años de experiencia laboral. En cuanto a ese cargo de asesor comercial, voy a colocar 10 años. Esto en cuanto a la información general. Ahora vamos a colocar la documentación. Vamos a colocar aquí cédula de ciudadanía. En esta parte colocamos el número de cédula. Luego vamos a colocar la libreta militar, que por lo regular siempre es el mismo número de la cédula. Luego la libreta militar si la tenemos. Por lo regular siempre es el número de cédula de ciudadanía. Y le vamos a colocar si es de primera clase y el número del distrito, que aparece ahí en la libreta militar. Luego si somos profesionales y terminamos una carrera universitaria, vamos a colocar acá el número de tarjeta profesional. Si tenemos vehículo o no, una moto o un carro, vamos a darle que sí. Vamos a darle la licencia, que siempre es también el número de cédula y la categoría, por ejemplo, A2. Vamos a ir a la información personal. Nos preguntan que si estamos trabajando actualmente, le decimos que no. En caso tal de que sí, van a colocar la empresa y el tipo de contrato. Trabajó antes en esta empresa, le decimos que no. En caso tal de que sí, van a colocar aquí la fecha en que lo solicitó. Y si lo recomienda una persona, van a colocar aquí el nombre, en caso tal de que sí. Luego que sí tenemos parientes en esta empresa, le decimos que no. Y cómo tuvo conocimiento de la existencia de la vacante. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, el anuncio. Luego encontramos en qué ciudad o población ha vivido la mayor parte de su vida. Yo voy a colocar en Manizales. En qué ciudades o regiones del país ha trabajado. Yo voy a colocar en Popayán. Cali. Y Pereira. ¿Aceptaría trabajar en una ciudad o sitio distinto a la inicialmente contratada? Vamos a darle que sí. ¿Vive en casa propia, familiar o alquilada? Entonces voy a colocar alquilada. Y acá voy a colocar el nombre de quien me arrienda la casa. Luego colocó el teléfono. Y acá voy a colocar cuánto hace que viva en esa casa. Entonces voy a colocar dos años. Luego, acá dice actualmente tiene algún ingreso adicional. Le voy a decir que no. En caso tal de que sí, lo describen y colocan el valor. Acá encontramos cuánto suman sus obligaciones económicas. Normalmente nosotros ganamos entre un salario mínimo, millón trescientos, millón cuatrocientos cincuenta, más o menos, con el auxilio de transporte, que realmente no nos alcanza para nada. Entonces vamos a colocar aquí lo que nosotros gastamos. Normalmente nosotros pagamos entre seiscientos, setecientos y ochocientos mil de un arriendo. Mercamos con más o menos quinientos mil pesos para la quincena, o pues algunos menos. Y también nosotros pagamos facturas. Entonces más o menos nosotros gastamos entre millón, millón doscientos de nuestro salario mínimo, que es de millón trescientos. Nos quedarían cien mil para los saldos. Pero bueno, vamos a colocar simplemente un millón de pesos nuestros gastos. ¿Y por qué concepto? Entonces vamos a colocar arriendo, alimentos y facturas. Y acá, ¿cuánto es nuestra aspiración salarial? Según nuestros conocimientos o nuestros estudios, normalmente un técnico en sistemas está cobrando entre millón quinientos y millón ochocientos. Un tecnólogo desde millón ochocientos hasta dos millones de pesos. Y ya un profesional cobra desde dos millones hasta cinco o siete millones de pesos. Entonces vamos a colocar aquí el salario mínimo, millón trescientos. Luego acá encontramos cuáles son sus principales aficiones. Entonces vamos a colocar leer, Deporte y Música. ¿Practica algún deporte? Le vamos a decir que sí. Vamos a colocar por ejemplo fútbol o baloncesto o el deporte que ustedes practiquen. ¿Alguna vez ha obtenido distinciones o reconocimientos por su desempeño? Vamos a decir que no. Y tampoco pertenecemos a una asociación comunitaria. Entonces le vamos a decir que no. Ahora vamos a pasar al objetivo. En esta parte nosotros tenemos que colocar hacia donde nosotros nos vamos a proyectar con respecto a la empresa. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Deseo trabajar en la empresa para poder aportar mis conocimientos y así poder ayudar a mi familia económicamente. Vamos al siguiente renglón, capacitarme para ser más productivo y así crecer personal y laboralmente. Muy bien, esto es lo que vamos a colocar en el objetivo o algo similar. Luego vamos a encontrar la información familiar. Acá vamos a colocar el esposo o el compañero o la compañera, la profesión que este o esta tiene y la empresa donde trabaja. El cargo actual que tiene ella, la dirección donde queda y el teléfono y la ciudad. Es muy importante que coloquen estos datos reales porque la empresa los va a contactar y van a verificar que si sean datos reales. Luego acá encontramos número de personas que dependen económicamente del solicitante. En este caso voy a colocar yo dos a modo de ejemplo. Para el texto voy a colocar que son mis hijos, que tengo uno de 15 y que tengo uno de 22. Luego aquí en esta parte nos preguntan el nombre de los padres. En caso tal de que estén fallecidos, van a colocar aquí fallecido o lo van a dejar en blanco. Y van a colocar un número de teléfono. Arriba fue el nombre del padre y aquí van a colocar el nombre de la madre, la ocupación y el teléfono. Y más abajo van a colocar el nombre de sus hermanos, los hermanos que puedan colocar aquí con la profesión y con el teléfono. Aquí terminamos la información familiar. Vamos a seguir con la información de la educación y las aptitudes. Acá voy a colocar el año en donde yo terminé la primaria, que fue por allá lejos en 1989 y que cursé 5 años y que obtuve el título de básica primaria. El nombre de la institución donde estudié y la ciudad donde terminé. Más abajo voy a dar la información del bachillerato. Yo por ejemplo terminé el bachillerato académico, entonces voy a colocar otro. Lo terminé también por allá en 1995 y cursé 6 años y obtuve el título de bachiller académico. Acá vamos a colocar el nombre de la institución y en la ciudad donde terminamos. Luego viene la educación superior. Si yo he hecho un técnico, un tecnólogo o profesional, voy a colocar por ejemplo el técnico en sistemas que lo terminé en 2017. Cursé 2 años y obtuve el título de técnico en sistemas. Que hoy en día nos llaman operador de sistemas informáticos. Vamos a colocar aquí la institución y donde lo terminé. Yo terminé este título en chinchina. Si tenemos algún posgrado, lo podemos colocar en esta parte con todos los datos. Y si hemos hecho otros cursos o diplomados, los vamos a colocar acá. Por ejemplo, yo hice 240 horas de ensamble. Así se llamaba el programa, ensamble de computadores. Acá nos preguntan si estamos cursando estudios actualmente. Yo le voy a dar que no. Si ustedes dicen que sí, van a colocar aquí qué tipo de estudios, la duración, años, meses o semestres, y qué año o semestre cursa. El nombre de la institución, si es diurno, nocturno o el fin de semana o a instancia. Muy bien, ahora vamos a llenar la parte que dice otros conocimientos. Acá vamos a llenar si tenemos conocimientos en sistemas o en idiomas. Quiero también hacer una aclaración en esta parte, muchachos. Cuando nosotros estamos buscando trabajo, necesitamos herramientas para que seamos los primeros o que tengamos un paso adelante de los demás. Para eso necesitamos saber algo de computación y algo de inglés. Entonces yo les recomiendo que traten de aprender un poco de sistemas. Por ejemplo, en mi canal doy muchas clases de sistemas de Word y Excel. Y si quieren aprender inglés, en internet hay muchas partes donde pueden aprender gratuitamente. En YouTube o también otras páginas donde enseñan inglés totalmente gratis. Entonces mi recomendación es que puedan aprender lo que más puedan en sistemas, manejar Word, Excel y algo de inglés. Para que así puedan tener más oportunidades a la hora de conseguir trabajo. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí que si tenemos conocimientos en sistemas y qué programas manejan. Entonces voy a colocar aquí Word. Aquí voy a colocar Excel. Y aquí voy a colocar Windows. Acá vamos a colocar cómo manejamos cada uno de estos programas. Regular, bien o muy bien. Entonces yo voy a colocarlos muy bien. Acá voy a colocar Excel muy bien y Windows muy bien. Y en la cuestión de idiomas vamos a colocar que sí. Vamos a colocar el idioma inglés que es súper importante que sepan algo de inglés. Y en la lectura nos pregunta que si estamos regular, bien o muy bien. Y en la escritura y en el hablado. Entonces vamos a colocar bien, bien y bien en el hablado. Luego vamos a colocar aquí en la trayectoria de las empresas. Vamos a colocar en todos los campos que nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, yo he trabajado en bodega, auditoría, personal, sistemas. Voy a seleccionar aquí los campos donde yo me he desempeñado. Para darle como un poco más de conocimiento al empleador de todas las capacidades que tengo. Seguimos para abajo y empezamos con la experiencia laboral. En esta experiencia laboral les recomiendo que coloquen datos reales, empresas que estén en el momento activas, porque esto lo verifica la empresa. Entonces deben colocar los datos de las empresas reales para que puedan contactarlos. Y van a colocar desde el último trabajo que tuvieron hacia atrás. Entonces vamos a empezar con la primera. Vamos a colocar acá el nombre de la empresa. Vamos a colocar la dirección y el teléfono. Recuerden que es un teléfono actual que esté disponible para que puedan verificar las referencias laborales. Vamos a colocar acá el cargo que tenía, auxiliar de auditoría, asesor comercial, el cargo que desempeñaron en esta empresa. Ahora van a colocar el nombre de su jefe inmediato. Van a colocar la fecha de ingreso y la fecha de retiro. Luego van a colocar el tiempo servido, que fueron más o menos dos años. Y el saldo inicial, que fueron millón trescientos, el salario mínimo. Y el saldo final, si no cambio, van a colocar el mismo. Luego el cargo desempeñado por usted era asesor comercial. Y las funciones realizadas eran ventas y también cajero. Y atención al público. En caso tal de que eran auxiliares de construcción, pues todo lo que desempeñaban, auxiliares de auditoría. Todas las funciones que realizaban en estos trabajos. Logros obtenidos si de pronto les dieron un aumento de salario o los ascendieron a otro cargo. Van a colocarlo acá, es muy importante que si tuvieron estos logros los coloquen en esta parte. El tipo de contrato fue a término fijo, cada cuatro meses. Nosotros firmábamos una no prórroga, para decir que ya se había terminado el tiempo. Y firmábamos otro documento que se llama otro sí, para poder continuar con los otros cuatro meses. Entonces vamos a colocar cuatro meses, era contrato directo por la empresa y el horario era de tiempo completo. El motivo de retiro, si de pronto la empresa terminó el contrato, entonces colocamos término de contrato. O si de pronto nosotros renunciamos, vamos a colocar retiro voluntario. Les recomiendo que coloquen las últimas dos o tres empresas donde trabajaron. Vamos a llenar estas otras y más abajo vamos a encontrar la información de seguridad social. Acá vamos a colocar si estamos afiliados a una EPS, a un fondo de pensiones o a un fondo de cesantías. Entonces, en caso tal de que le den que sí, van a colocar aquí cuál es el fondo y la fecha de afiliación. Si somos cotizantes o beneficiarios. El cotizante es la persona que ha firmado el contrato con esta empresa. Y los beneficiarios son nuestros hijos o nuestros padres que afiliamos por medio de este contrato. Luego colocamos acá que no. Vamos a colocar fondo de pensiones, no, si no estamos trabajando. Y el fondo de cesantías, no. En caso tal de que le den que sí, van a colocar aquí cuál y la fecha de afiliación. Muy bien, seguimos con las referencias personales. Recuerden que estas referencias personales no pueden ser su esposo ni ningún familiar. Porque estas ya se convierten en referencias familiares. Entonces vamos a colocar acá dos personas que lo conozcan a ustedes más de uno o dos años. Y van a colocar datos reales con un teléfono actualizado. Porque la empresa los va a contactar para pedir referencias de ustedes. Entonces vamos a colocar acá el nombre de esa persona que nos conoce. La ocupación o el cargo. La dirección y el teléfono. Van a colocar dos personas. Las cuales puedan dar buenas referencias de ustedes. Y acá más abajo un nombre de un familiar. Van a colocar acá el nombre de un familiar. Puede ser su primo, tía, mamá, papá. La ocupación. La dirección. Y recuerden un teléfono actualizado o real. Esta parte acá ya es para el empleador. No la van a tocar. Van a autorizar pedir información. Van a señalar esta con una X. Autorizo pedir información de mi hoja de vida sin ninguna restricción. Muy bien. Ahora queda insertar la firma digital. Y también la fotografía. Para esto muchachos les voy a dejar acá este video. Donde enseño como insertar una fotografía en este documento digital. Si ustedes quieren la pueden imprimir y pegar la foto en físico. Pero si no la tienen en físico. Pueden pegar una fotografía de forma digital. Y también en la descripción del video les dejo como insertar una firma digital. Gracias.